El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, dejando le echas de dicha y color. Leo, pare. Paso a paso, crecemos juntos tú y yo, paso a paso. Bienvenidos a Paso a Paso, un saludo especial para ustedes, los saludamos hoy, iniciamos una nueva semana con temas interesantes para tratar en familia, para conocer más de nuestros hijos, de todo lo que tenemos que aprender de tantos temas relacionados con la crianza. Hoy, con uno muy especial sobre el tema de la alimentación y algunos trastornos que se presentan. No me vayan a enfocar a mí. Dejen la cámara ya, dejen la cámara ya. ¿Cómo vamos, Moni? El control se eleva, autocontrol. Yo no sé si empezar una nueva semana, si compartir otra vez con la gente, si aprender más. Pues si de eso se trata, yo también estoy ansiosa por de nuevo arrancar, por darle el significado a los lunes que siempre promuevo, es la oportunidad de reiniciar, de dejar todo lo malo atrás, de cumplir nuevos propósitos, de sacar adelante la semana, porque por ahí dice el dicho que desde el desayuno, a propósito de comida, se sabe lo que va a ser el almuerzo. Y en este caso somos nosotros mismos los que decidimos que desayunar. ¿Cómo va a empezar usted la semana? Todos tenemos chicharrones, siempre hay cosas por resolver, pero usted era como de los come. Sí, ricos, fríos, grasosos, gordos, deliciosos, tostados, crujientes. Y desde ahí empezamos la semana. Así que bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Una vez más, temas que nos reúnen en torno a la familia, al hogar, porque aquí nos la pasamos juntos tejiendo hogares. Esa es nuestra gran misión. No podía ser con otras palabras, chicharrones, de ayuno de la comida. Moni, colabora a mí, porfa, es que... Bueno, lo ha dicho, Moni. Pero además, ¿qué es todo eso que tiene allá? No, la del fábrica. La jaleta. Ahí para que vamos conversando del tema. Trastornos alimenticios, y la línea está abierta, 268-6033, para que nos cuenten sus inquietudes, sus experiencias, si han vivido en su familia, se están atravesando en este momento con sus hijos por alguna situación similar de trastornos alimenticios, con sus hijos, o ustedes mismos, si les pasa como yo, en algunos momentos, pues llámenos, comuníquense con nosotros. Oye, aprenderemos de muchos temas que nos afectan en eso. Bueno, porque es que la bulimia, anorexia, permarexia, yo no había oído hablar de permarexia. Bueno, lo mío es mecatorexia, pues, sí, está claro. Pero bueno, ahí estamos, invitados a comunicarse con nosotros, 268-6033. Una cosa que debo admitir de Leo es que en su proceso ya va un paso gigante adelante, y es que ya reconoce que tiene un trastorno, y eso es quizá lo que más le cuesta a estos pacientes, entre otras, porque para nosotros como padres darnos cuenta, nos toma más tiempo del que quizá quisiéramos para detectar esto, y poderlo frenar en su momento y a su debido tiempo para tomar cartas en el asunto. Es algo que coge ventaja, que va a un ritmo acelerado, y que devolverlo es difícil, no imposible, pero que requiere además de un trabajo y un apoyo familiar importante. Estos pacientes, por lo general, solos no lo logran, porque también tienen una percepción de sí mismos muy distinta a la real, porque hay una distorsión de su imagen, hay una distorsión de la realidad, que vamos a ir entendiendo a lo largo del programa. Es un tema interesante, sobre todo para nosotros papás de hijos pequeños, tomar herramientas, como les decía, para llegar a tiempo. Por lo general, yo no sé por qué en casos como estos, o la drogadicción, entre otros, a veces será que nos ponemos una venda, porque son nuestros hijos y no queremos aceptarlo, pero somos los últimos en enterarnos. ¿Cómo estar atentos? ¿A qué prestarle atención? ¿Qué vigilar? ¿Cómo acompañar además para que esto no suceda? Y si sucede, para que salgan de esto. Ese será nuestro tema de hoy, así que bienvenidos a participar, como ya lo dijo Leo, y nos vamos a ir de una vez con este video para ambientar antes de darle paso a nuestra vida real. ¿Usted quiere ser así? No, yo decía, no quiero una hija así, sino que yo quiero ser así. La verdad es que hago un esfuerzo grande por tragarme todo eso. Pero se puede lograr, se puede lograr. Pues todo eso que ella rechazó, no, no hago ningún esfuerzo. Nada, nada. Hago un esfuerzo grande por alimentarme saludable. No es algo que vaya... No, usted no. Pero el maní dicen que es saludable. Un poquito de chocolate, Moni. Yo me veo flaco. ¿Eso está mal? Si es la cámara que sube como cuatro kilos, tranquilo. Ahí está. No le dio la explicación. Hablamos de trastornos de la alimentación. Dos, seis, ocho, sesenta, treinta y tres. Nos conectamos con el video y vamos de una vez con nuestra vida real en Paso a Paso. Llegan a nuestro set de Paso a Paso. Dos mujeres hermosas nos acompañan hoy. Bienvenidas. Isabela Escobar, de 21 años. Isabela, bienvenida a Paso a Paso. Y vienes con tu mamá, María Isabel Mejía. María Isabel, bienvenida. Mónica, ¿cómo está? Gracias. ¿Cómo va todo? Bienvenidas, gracias por estar aquí. Ya viene la hermana, que la están por allí terminando de adecuar el micrófono. Mariana, para que nos cuenten esta vida real de hoy que tiene que ver con los trastornos de alimentación. Está con nosotros Mariana allá. Adelante, Mariana. Paso, bienvenida. Una vez. Mariana Escobar, hermanas. Ah, bueno, antes de que nos cuenten la historia, decía yo al comienzo que esto es un tema familiar, pues necesita el apoyo de todos y cuando una persona cae en esto, no cae ella sola, cae en todo, sobre todo cuando de un hijo se trata, pues más aún y por eso están ellas tres hoy acá con nosotros. ¿Quién empieza? ¿Cómo empezó toda esta historia? Yo creo que Isabela debe empezar. ¿Isabela? Sí, pues nada. Pues primero gracias por tener la valentía de estar acá. Isabela tiene 21 años y tiene una cuenta en Instagram que nació, ya nos vas a contar, pero como parte de su recuperación, ha sido bien importante en el proceso. Es una cuenta que ya va muy adelante, que tiene además cosas deliciosas y saludables y se llama Fit from Zero. Ahí está abajo en la pantalla para que la sigan, arroba Fit, guión bajo, from, guión bajo, Zero. Ahí tómenle el pantallazo y la encuentran en Instagram, porque las recetas son absolutamente deliciosas. Ella ahí también comparte su historia, que va a compartir aquí en Paso a Paso. Bueno, nada, cuando nosotros vivimos en Estados Unidos tres años, yo viví toda la vida acá y nos devolvimos cuando era la época de 15, que aquí es, pues la sociedad es muy fuerte en el sentido de que tiene un estándar de belleza muy fijo y yo llegué y yo básicamente no cabía en ese estándar de belleza. Entonces, inclusive mi hermana y yo, como buscamos así de sencillo en internet, dietas o formas de bajar de peso y uno coge lo primero que sale y eso intentamos, unos jugos o unas mezclas con... ¿No cabían en ese estándar por un tema de sobrepeso en ese momento? Sí, yo no estaba ni obesa ni nada, pero sí... Yo no me las imagino a ninguna de las dos como personas obesas. Solo un poquito más sobrepeso, pero ese es el problema, que uno ya medio se ve un poquito más llenito y uno dice, ay no, ya estoy horrible, tengo que bajar de peso. Se sentaron las dos, coincidieron en ese tema, nos sentimos súper mal, ¿qué hacemos? Sí, porque las dos llevamos tres años viviendo en Estados Unidos, donde el estándar de belleza es mucho más amplio. Si estás unos kilitos de más, unos kilitos de menos, realmente no afecta, pero yo llegué aquí a terminar el colegio y esa llegó la época de 15 y las dos nos sentimos igual, pues fue como, ¿qué hacemos? Todo el mundo está flaquísimo, a mí me daba pena salir a un vestido de baño con mis amigas, me invitaban a paseos de finca y me sentía mal, entonces le dije a Isa, Isa, vamos al gimnasio, metámonos, pongámonos una meta juntas para que arrancáramos y así fue como empezó todo el... Entonces yo me acuerdo pues que yo empecé, me dio juiciosa, me llevaban jalada al gimnasio y yo no, yo no quiero. ¿En Estados Unidos cero ejercicio? Cero ejercicio y nunca me había preocupado ni por comerme una papita ni una hamburguesa, yo nunca había pensado nada a la comida. Y ya cuando volvimos, bueno, yo toda la vida sí fui un poquito más rellenita, pues a mí me decían chiquita Isaola, los tíos, todo, pues yo sí fui más gordita, pero pues nunca le había parado en realidad bolas a eso, fue más cuando ya volvimos aquí en esa edad que yo empecé más la dieta y en cuestión de seis meses seguí haciendo dietas cada vez más extremas, le fui subiendo al ejercicio media hora más. ¿Pero ya habías bajado esos kilitos de más? Bajé, bajé el peso que quise, mi hermana también bajó el peso que quiso y listo, súper bien, pero yo de ahí quise seguir un poquito más, un poquito más, cada vez me faltaba como ese kilo de más y yo no me veía en el punto que quería verme, yo cada vez decía, pues me veía a mí misma y yo decía no, no, así no quiero estar, todavía me falta, no estoy suficientemente flaca o bonita como quiero, entonces ahí fue cuando seguí, seguí, seguí y ya se volvió pues un tema insostenible. Antes de que eso se volviera insostenible, ¿qué vio la mamá? Pues cuando ellas empezaron a hacer dieta, a coger hábitos más forzados que por el mismo gusto de hacer actividad física y demás. Sí, la verdad yo empecé a ver que ellas empezaron a hacer las dietas y empezaron a bajar de peso, pero Mariana se quedó como normal, con un peso bien, pero Isabela seguía bajando de peso y nunca comía lo que debía, muchas veces le empacaba la lonchera para que no se le olvidara, se la dejaba al lado del ascensor y cuando yo me iba a mirar si ya se había ido, había dejado la lonchera, entonces pensaba, ella va a pasar sin comer absolutamente nada hasta las 3 y media, 4 de la tarde que llegaba y yo trataba de que siempre estar en mi casa a la hora que ella llegaba para poder estar mirando que era lo que ella se comía y esperaba que ella se comiera las cosas, pero veía que le hacía un esfuerzo muy grande por comerse lo que le servía. O sea, ella empezase entonces como a detectar aquí pasa algo. Claro, claro, porque uno, pues yo creo que todas las mujeres tenemos como algo de que queremos estar siempre flacas y uno ve cuando la comida tiene algo de grasa, uno dice me la como, no me la como y ella trataba de no comerse lo que era con grasa o limpiar los alimentos para quitarle la grasa, entonces ahí fue donde yo empecé, dije esto ya se me está saliendo en las manos y empezó a bajar mucho de peso, a cambiar de talla, ella creo que empezó en talla 8 y terminó en talla doble 0. ¿Qué 8 es una talla absolutamente... Terminamos en talla doble 0 y fue una compañía... ¿O sea, más de 8 tallas? Sí, realmente sí. ¿En cuánto tiempo? La verdad fue, pues yo diría que máximo un año, pero fue en un corto tiempo, sí. Se me ocurren tantas preguntas que no sé cómo va a seguir. Si quieres o yo tengo otra... No, hágale, hágale, yo organizo mis ideas. No, porque quería preguntarle a Isabela si así como inicialmente la sociedad y el entorno en el que estaban generaba esa presión, cuando se empezaron a dar esos cambios, también tus amigas, tus compañeras te decían, bueno, Isabela, ya te estás pasando, ya estás muy delgada o para todas eras normal eso, lo veían bien. Yo creo que al principio la gente lo veía como algo bueno, como, ay, te estás, pues te ves mejor, te ves mejor y ya a medida que estuve mucho más delgadita, la gente hacía comentarios malucos, pero no necesariamente a mí. Yo me daba cuenta y sí me decían, estás muy flaca, pero la verdad, si a uno le digan, estás muy flaca, estás muy flaca, estás muy flaca, es como si le estuvieran como satisfaciendo el ego a uno, y uno lo tomaba como algo bueno. Y un estímulo a seguir adelgazando. Exacto, entonces si a uno le dicen, estás súper flaca, uno por dentro dice, estoy logrando lo que quiero, entonces yo por eso en este momento cuando me decían eso, yo decía, ojalá no me hubieran dicho nada, porque eso solo lo hace sentir mejor a uno. A uno así no era suficiente, que te dijeran. Me decían y yo decía, voy muy bien en mi meta, voy a llegar. Verte en talla doble cero, por ejemplo, no hacía pensar que bueno, ya, te seguías viendo. No, yo decía, bien y quiero seguir. Ok. Este tema de dejar la lonchera, tú lo hacías de manera consciente, claro. Sí. Y tratabas un poco de esconder esas conductas que ya narró tu mamá, como de que no se den cuenta. Pues yo sí la dejaba y la verdad, es un tiempo, la verdad, muy borroso, yo intento acordarme de esos años y yo tengo muchos blancos, pues muchos espacios en blanco, porque no me acuerdo bien, pero si yo hacía lo que fuera por bajar o cortar algún tipo de calorías, yo dejaba la lonchera, si podía dejar mitad del almuerzo lo dejaba, o cualquier evento que fuera salir a comer o salir a desayunar, yo no salía, yo me alejé completamente de todo el mundo y cualquier tipo de situación social que tuviera comida, yo lo evitaba. ¿Vomitabas después de comer también? Sí, eso fue, pues yo empecé con anorexia, ese fue como el problema. ¿No tenía anorexia? De la comida, entonces no solo me restringía, sino que la comida que sí consumía era muy saludable, entonces básicamente no estaba comiendo nada. Ok, Mariana, a todas estas cuando llegó a su peso de edad y vio que su hermana siguió, siguió, siguió y no paraba, ¿qué pensabas tú también? Yo en ese momento estaba estudiando por fuera, yo me fui a hacer la carrera a Estados Unidos y para mí fue muy impresionante porque yo dejé de ver a Isa tres meses y ella fue a Orlando a hacerme la visita y ella se bajó de un bus que la dejó, yo no la reconocí. Yo entré todas las, porque iba con unas amiguitas, decía, ¿dónde está Isabela? Ahí fue cuando yo dije, aquí está pasando algo, porque mi mamá sí me había mencionado, Isa no está comiendo, Isa está dejando la comida, Isa le quita todo, la salsa a todo lo que tenga, es más, en un momento me decía, Isabela me dice que le hagas la malta proteína, y yo le echo azúcar y yo, mami, no puedes hacer eso. Y yo me di cuenta después. Vamos a las esperadas, claro. Y entonces yo dije, aquí, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos? Porque yo también estaba en un punto en el que me estaba cuidando y yo mentalmente, yo decía, pucha, yo le sigo hablando, Isa, de calorías, de esto es lo que estoy haciendo, así lo estoy haciendo, cómete estas barritas, y inconscientemente estaba fomentando en ella un comportamiento peor, yo siento que es muy delicado llegar a esa línea, porque uno sí se vuelve obsesivo, hasta yo que logré mantener, entre comillas, un nivel saludable de calorías y lo que estaba haciendo, igual era frustrada, pues si me comía 200 calorías más y se me iba la mano en un helado, yo me preocupaba, yo decía, esto es algo que realmente nos afecta a todos y tenemos que encontrar una forma de ayudar a Isa y que Isa salga, entonces una de las cosas que hice fue, dije, voy a dejar de hablarle a Isa de calorías, y de qué me estoy comiendo y las cosas están bien y vamos a seguir una dieta normal, y ahí fue que empezamos a retomar un tema de no cuántas calorías me estoy comiendo, sino qué nutrientes estamos consumiendo, y Isa empezó a investigar más sobre los macros y... Todo tipo de nutrición. Ya te volviste obsesiva con el tema, no era sólo lo que consumías, sino lo que aprendías, lo que leías, lo que veías, lo que enseñabas, lo que hablabas, todo. Sí, yo ya tenía un exceso de información en la cabeza que me estaba como medio enloqueciendo, yo ya, si es que hay tanta información, y yo digo, las redes se pueden tomar como, pues, o muy bueno, o una destrucción, porque hay tantas cosas, tantas, pues uno se compara con todo el mundo que uno ve. O sea, las redes también jugaron papel importante. Sí, eso ayuda, pues, tuvo un efecto muy grande, porque yo me comparaba y yo decía, esta niña o esta pelada, yo ni siquiera las conocía, y en este momento me doy cuenta que muchas de esas fotos que yo veía, probablemente esas mismas niñas no se veían así, porque tantas cosas se le puede hacer una foto en este momento. Ok, ¿y en qué momento tú como mamá dejaste solo de preocuparte? O sea, ya no era solo una preocupación, aquí hay que hacer algo, ¿qué vamos a hacer? Sí, claro, yo lo primero que se le pasa a uno por la cabeza es buscar un psicólogo, y tocamos las puertas con el psicólogo, una psicóloga muy buena. ¿Pero la familia, los tíos, ya todo hacía comentarios? No, yo trataba en lo posible no tocar este tema con nadie, solamente lo sabíamos nosotros. Pero cuando la veían no hacían... Claro, yo trataba de decir, no diga nada, por favor, silencio, si está muy flaca, pero para mí uno como mamá no quiere decir, mi hija está pasando por desórdenes alimenticios, entonces trataba en lo posible de no tocar ese tema, y empezar a buscar una ayuda pues como con un psicólogo. Realmente pues para mí también era nuevo el tema, pero mi idea como papá y mamá y hermanas era buscar ayuda. Después me convencí de que ya no era un psicólogo el encargado de manejar este tipo de desórdenes. ¿Pero buscaron el psicólogo? Sí, estuvo en tratamiento. Tocamos todas las puertas que tú quieras, o sea... Nutricionista, de todo. Pero cuando la mamá te dice, vamos a buscar ayuda, ¿tuviste ayuda si yo estoy bien? ¿O cuál fue tu reacción? Yo era bastante obligada, pues yo a todos fui obligada, me mandaban a la nutricionista, y yo decía, por favor, no me hagan ir, pues no me gustaba, no sé, sí. Intentamos todo tipo de médicos, todos me decían algo diferente, muchos ni siquiera me decían que tenía un desorden alimenticio, todos me decían como cosas alrededor, pero fue, no sé, fue una lucha, y yo no sé cuántos médicos vi, pero sí fueron demasiados. Sí, perdón, aclaro una cosa, porque yo sé que ahora viene un médico a hablarte del tema, el psicólogo no es el encargado de manejar esto, es un psiquiatra, porque eso está en la mente, y toqué la puerta, realmente, donde un psiquiatra, cuando me di cuenta de que ya Isabel había pasado de una enfermedad a otra, que es más difícil, porque empecé a detectar como ya pasamos por la bulimia, donde todo lo que se comía, entonces yo me quedaba tranquila porque se lo comía, pero después ella... ¿O sea, pasó de no comer a comer? Comía normal, pero sabíamos que eso, después lo iba, era a salir ese alimento, salía. Ok, ya te habías dado cuenta... Sí, claro, porque yo, por más que ella trataba de organizar su baño y todo, pues uno empieza a ver ciertas cosas que no es normal, y empezó a enfermarse de otras cosas distintas, un reflujo, y fue demasiado difícil, entonces, una psiquiatra muy importante aquí en Medellín, que de verdad nos dio la mano, fue difícil, pero nos ayudó demasiado a salir como de un... de un hueco que uno dice, esto no va a salir, no va a salir nunca, nos ayudó muchísimo. Entonces, pienso que un psiquiatra en este tipo de desórdenes es supremamente importante, incluso la primera cita, ella le dieron como un folleto donde lo tenía que leer. A la que también fuiste obligada, me imagino. Sí. Una niña estaba allá y le dijo, ¿es tu primera cita? Y ella le dijo, sí. Entonces le dijo, solamente te quiero decir una cosa, vas a salir de esto. No es fácil, pero vas a salir de esto. Fue una lucha difícil, pero ella, la verdad, guerrerita, trabajamos en familia, el papá, la mamá, la hermana, así estuviera desde lejos. Fue un acompañamiento donde para nosotros fue la prioridad, fue Isabela, sacar a Isabela de esto. ¿En qué momento Isa lo asume? ¿Cuándo dejaste estar obligada y asumiste que tenías un trastorno? A mí, como te dije, todos los médicos me decían algo parecido. O sea, que fui donde está médica que me dijo, tienes anorexia, y fue como un choque que me hayan dicho eso, porque yo, sí, mucha gente me había dicho que estaba flaca, pero yo nunca lo había asumido. Y en el fondo a uno le pueden decir, tienes esto. Y yo sí dije, bueno, ya tengo esto, me están diciendo que tengo esto y que me tengo que recuperar, pero la mente le dice algo completamente diferente a uno. Así le digan a uno, come. Bueno, pues, así uno esté obligado, uno no lo quiere hacer. Lo importante es que esta historia tiene un desenlace bonito, feliz y saludable, y lo conoceremos enseguida, después de escuchar a Nancy, que está con nosotros, 268-6033, abuela de cuatro. Nancy, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, ¿y usted? Muy bien, contento de escucharte, Nancy. ¿Cuál es tu pregunta o tu experiencia con nuestro tema de hoy, de trastornos alimenticios? Pues, mi inquietud es con una nieta, pues, tengo cuatro nietas, y la mayor tiene 10 años, ¿cierto? Y ella en ese momento dice que ella está gorda, que no come mucho, siempre lo que empieza a comer lo deja, no come ensaladas, que eso no, que eso no le gusta, que lo otro. Ella en ese momento, papá la tiene en clases de patinaje, y no sé si es que ella no les enseñan, o qué, la alimentación, o qué, pero realmente la niña, para mí, la niña, en la edad que tiene, come muy mal. Entonces, yo quisiera saber si el especialista que entra ahora, o qué, me puede decir, orientarme, si la niña está entrando a un trastorno alimenticio desde la primera edad, o qué debemos hacer para yo hablarle, comentarle a los papás. Nancy, tomaremos nota atenta del caso, y ahorita conversaremos no solo de eso, sino de otras muchas cosas con el especialista, que seguramente te van a dar pistas, para que tú misma llegues a la conclusión, tú que la conoces, que conoces su entorno, sus conductas, frente al tema de la alimentación, logres más o menos, porque tampoco eres tú la especialista, como hacer un prediagnóstico, y entender si deben acudir realmente al especialista para que lo hagan a tiempo, o si esto hace parte tal vez de una etapa evolutiva del desarrollo. Lo conversaremos enseguida con el experto. Volviendo acá, decía Leo, esto tuvo, o ha tenido, y tiene hoy un buen desenlace. ¿Qué empezó entonces a ocurrir después de esa primera cita? Bueno, no, entonces yo, me dijeron coma, yo, pues eso duró mucho tiempo, casi dos años de recuperación, al principio fue para abajo, yo iba y yo seguía empeorando, pero ahí en ese momento empecé la página de Instagram como un diario. ¿Por qué te dio por hacer eso? Porque yo sabía que ahí me iba a poder como expresar, yo bloqueé a todo el mundo, a todo el mundo conocido lo bloqueé, yo simplemente tenía contacto como con gente que yo no conocía, que también estaba pasando por lo mismo, entonces yo, por ejemplo, me comía algo de más, y yo ponía la foto, me siento así, no sé, me tomaba fotos de mi cuerpo, me estoy sientiendo de esta manera, fue como un diario para mí, y por eso lo empecé. ¿Seguían? Yo sí. ¿Mariana? Yo sí. No. Al principio, no cuando lo empezó, pero por ahí dos meses después de que la tenía, ella me abrió, pasó a seguirla. Pasó a seguirla. Te desbloqueó. Te desbloqueó. Me desbloqueó. Y Isabela era la de bloqueo, bloqueo, bloqueo. Entonces, no, entonces yo ahí ponía todo, y ahí fue cuando me empecé a meter más al tema de la alimentación saludable como tal, y no tanto de las calorías, y contar tantas cosas que se pueden... Pero hubo algo en especial que te sacudiera, es por este lado, no por este. Fue un día literalmente que yo me levanté y yo dije, yo tengo que cambiar algo, como una chispita que me dijo, ya, vas a comer. Y lastimosamente ahí empezó lo de la bulimia, pero entonces ahí ya empezó pues otro proceso para recuperarme, pero de la nada, un día me levanté y yo dije, no más. Y obviamente pasaban dos semanas muy bien y fallaba, pero hasta que ya por fin yo dije, bueno, llevo ya tres meses sin hacer nada. Pero fallabas al contrario del resto, ¿no? Uno falla cuando se come todo, tú fallabas cuando dejabas de comer. Sí, entonces, o cuando me comía todo. Y ibas luego a expulsarlo de alguna manera. Exacto, entonces fue muy duro porque sí fueron, pues a mí me daba miedo como quedarme sola en la cocina, porque yo decía, no me quiero comer el tarro entero de cereal, o tampoco quiero salir a comer porque entonces no como nada. Contabas en ese momento con tu mamá, o sea, ya habías como abierto las puertas, como tenido esa confianza de decirle, mami, siento ganas de comerme todo ese cereal, ayuda, o... Sí, pero yo siento que eso es más como en la cabeza de que uno no está consciente. Pues yo cuando había veces que yo me sentaba en la cocina a las 12 de la noche y hasta que no se acabara la bolsa de leche, yo no me paraba. Y es como si uno estuviera como en un trance como de comida. Yo creo que es algo... Y mucha gente le pasa, que es comer y comer y comer, y uno no se da cuenta y no es como comer de más, porque esa es la diferencia de comer de más y los atracones, que uno sencillamente no se da cuenta qué tanto está comiendo hasta después de que uno de verdad está maluco. Yo creo que le pasa a muchas personas que tratan de hacer dietas extremas, que el cuerpo llega a un punto en el que te dicen necesito comida, necesito algo, entonces es como si tu cerebro se desconectara y lo que sea, me puedo comer la cosa entera de pan, la caja entera de cereal, y hasta que mi estómago diga me voy a explotar, me siento maluca, estoy de verdad que me apunto de reventarme, no paras. Tu postura como mamá en ese momento, entonces, ¿cuál fue? No, ella me escondía las pasas. Como de batirse entre la angustia y el quiero que esté bien. Yo me comía esas tarras de pasas con chocolate, yo me los, pues yo no paraba, me las escondía. Nos parecía. Yo trataba de esconder ciertas cosas, porque esos atracones, pues yo no duermo mucho por la noche, entonces yo sentía que ella estaba en la cocina y me levantaba muchas veces y la veía comiéndose el cereal, pero yo sabía que después de que se comía todo lo que se comía, iba a ir a expulsar lo que ella se había comido, porque le daba ese remordimiento. Entonces, yo trataba de esconderle ciertas cosas que le generaran, voy a ir a comerme todo lo que a mi mamá me fascina, que eran unas pasas con chocolate. Y hoy debía ser unas deliciosas, por demás, me imagino, con receta propia. Entonces, bueno, sí, yo traté en lo posible de hacerle todo ese acompañamiento hasta ahora, que me siento supremamente orgullosa, porque realmente fueron muy importantes los médicos, pero me parece que ella, su página, que ella lleva muchos seguidores y es muy bonita, porque es enseñarle como a las personas a comer, pero a comer saludable. Allá voy y allá quiero terminar, porque uno entra a la página y difícilmente se da cuenta de que tienes un trastorno, o sea, ya, no sé si uno revisa hasta abajo, hasta ya no llegué. Uno no creería que surgió por eso. Exacto, uno entra y encuentra cosas deliciosas, o sea, lo que hace es todo lo contrario, le abre a uno el apetito. Supremamente provocativo. De par en par. Y se encuentra así, una que otra foto, que uno dice, ¿qué pasó aquí? Pero no entiende muy bien el contexto entre platos deliciosos de comida y esta historia que nos estás contando. ¿En qué momento le diste el vuelco a la página y dijiste, pues, te dedicas a la cocina, me imagino, además de estudiar, pues, pero será tu hobby, ya me prometieron brownies de aguacate. Estoy pero soñando. ¿En qué momento le diste el vuelco a esta página en la que hoy uno encuentra recetas saludables, pero deliciosas, como sin culpa, sin castigarse, cosas ricas, y qué has ido descubriendo? No, yo, pues, le fui cogiendo amor a la cocina. No ver cocinar y comer como, pues, o comer saludable como algo maluco o algo difícil o algo que sepa maluco y que tenga que ser una dieta, sino como un estilo de vida de verdad que uno pueda mantener y que uno se disfrute. Entonces, por eso empecé a hacer postres y cosas que uno diga que no parecen saludables, pero que uno se disfruta y uno sabe que está nutriendo el cuerpo. Y ahí uno le coge un amor a la cocina que yo nunca había cocinado en mi vida y fue lo que me enamoró. Y lo que yo dije, quiero recuperarme de una manera saludable porque muchos de los nutricionistas en este momento te dicen, come lo que quieras. Y yo dije, no. O sea, el polo puesto tampoco. Exacto. Entonces, yo dije, no me voy a tirar a comer lo que quiera porque eso tampoco es saludable ni para la mente ni para el cuerpo. Entonces, yo que dije, quiero recuperarme de una manera saludable. Y me volví como el peso, pues, bien para mí de la manera saludable. Sí, estás muy bonita, te estaba diciendo ahora, además. Te ves muy saludable, una persona sana, entra uno a esa página y uno sabe qué escoger. Por favor, para que se antojen, arroba Fit From Zero. Con guioncitos al piso, ahí vuelve a aparecer en pantalla, porque necesitamos fortalecer este tipo de iniciativas, sobre todo conociendo de dónde vienen. ¿En qué momento dijeron se alivió? ¿O eso no para? ¿O cómo es el asunto? Yo creo que cuando ella puso su historia y compartió con todas las personas que la seguían, fue donde ella cerró un capítulo y abrió realmente otro capítulo. Entonces, ahí te digo, yo cuando leí eso, yo no paraba de llorar. Y me sentía la mujer más contenta, mejor dicho, feliz, orgullosa, porque ella le compartió muchas personas que no sabían o de pronto decían, sí, ella realmente está pasando eso. Bueno, ese fue el momento que yo dije, ya superó esa etapa en la vida. Qué historia tan bonita. Esa primera publicación, de esa de la que está hablando la mamá, ¿cuál es la historia detrás de? O sea, tú en tu cuarto, ya llegó el momento. Yo simplemente sentí que la tenía que poner porque puse las dos fotos al lado y vi la diferencia. Pues yo misma vi la diferencia de cómo me veía y simplemente lo que me nació lo escribí y lo puse. Y la reacción fue muy buena porque hasta mucha gente me escribe y me decía, como Isa, yo siento esto, mucha gente se identificaba. Y yo dije, ¿cuánta gente que yo conozco está pasando por esto? Y uno no sabe. No sabe. Y si me puedo poner como una persona así, mucha gente no le guste porque sé que hay gente que debe decir, eso es por llamar la atención o quién sabe qué dirán. Yo digo, por lo menos estoy así, ayude a una persona que le llegue y la gente pueda decir, bueno, no estoy loca porque a veces uno no sabe ni que lo que está pensando es verdad. Entonces, si ven eso y dicen, bueno, me identifico, siento que es suficiente como para seguir haciéndolo. Entonces, por eso lo comparto. Pues felicitaciones, no solo a ti, a toda la familia. Yo sé que es un esfuerzo familiar, que lo que ella sentía no lo estaba sintiendo sola. Y yo creo que es más desde afuera porque es que uno no puede hacer, uno llega hasta un punto y finalmente eso le está pasando es a ella. Uno se siente bloqueado, se siente con las manos atadas, pero sin duda ha sido clave el acompañamiento permanente en este proceso. Felicitaciones, Isa. Gracias por compartir tu historia. No sabes que a través de tu página lo hiciste en este momento a cuántas mamás y a cuántas personas, incluso adolescentes, estás ayudando en este momento al contar esta historia. Muy bonita por demás. Muchísimas gracias por estar aquí a todos. Gracias, Mónica. Muchas gracias. Isabel, Mariana, Isabela, voy por mi brownie de aguacate a mirar la receta. Nos vamos a ir con nuestro dato. Es momento de hacer una pausa y ya volvemos a paso a paso. Nuestro dato nos dice, según la Organización Mundial de la Salud, una persona de bajo peso tiene un índice de masa corporal, es decir, relación entre peso y estatura, menor a 18,5. Padece delgadez ligera entre 17,8 y 18,5. Moderada entre 16 y 17. Y severa por debajo de 16. Figuras que han sido tomadas por la moda como perfectas en este siglo. Ya volvemos a paso a paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso. Paso a Paso. Ahí está Maximiliano mostrándonos sus cualidades como baterista. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.arroba.telemedellin.tv. Hoy hablamos de trastornos alimenticios y nos vamos de una vez con nuestro experto en Paso a Paso. Hoy nos acompaña el doctor Camilo Andrés Agüelo. Hola, Leo, ¿qué tal? Bienvenido a Paso a Paso. Psiquiatra. Felizmente psiquiatra. Perfecto. Yo lo voy a recibir, a saludar como si lo estuviera despidiendo. ¿Por qué? Pues le voy a decir de una vez, vuelve. Porque es que no nos va a alcanzar el tiempo. La historia estaba demasiado conmovedora, además ilustrativa para nuestro tema y tuvimos que ampliarnos un poco más de la cuenta. Y de este tema hay mucho de qué hablar. Por supuesto. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo se definen estos trastornos de alimentación? Los trastornos de la conducta alimentaria son un espectro muy amplio de alteraciones que están relacionadas con la ingesta de los alimentos. Entonces, el espectro es tan amplio que, digamos que desde el punto de vista psicopatológico, es decir, lo que nos dedicamos a hacer los psiquiatras, se han restringido algunos trastornos. Pero en realidad el espectro es mucho más amplio de lo que nosotros consideramos como enfermedades. Entonces, vamos a ver que el espectro va desde los que acostumbran a tener una ingesta de alimentos muy purista y muy relacionado con los alimentos fit, hasta finalmente los trastornos formales de la alimentación como los que hemos mencionado en el programa. Entonces, el espectro es bastante amplio. Más allá de la anorexia y la bulimia, que son tal vez los más conocidos, ¿qué otros se han ido incorporando que hoy estén, entre comillas, y qué pesar llamarlo así de moda? Vale. Entonces, dentro de los trastornos formales tendremos entonces la anorexia, la bulimia, el trastorno por atracones, el trastorno habitación-restricción, la pica y la rumiación. Esos son los trastornos que patológicamente nosotros tratamos. Sin embargo, el espectro amplía muchísimo y estamos hablando, por ejemplo, de ortorexia, estamos hablando de vigorexia y estamos hablando de cualquier otra cantidad de herexias que se han ido formando a través de las subculturas, incluso urbanas, que hay alrededor del comer sano, de la cultura fit, del ejercicio, de tener ciertos prototipos de cuerpos, por ejemplo. Yo voy por la cultura fat, más bien, en este momento. Vamos con Claudia en la línea, 268-6033, mamá de María Ángel. Claudia, bienvenida. ¿Cómo vas? Claudia, usted está con nosotros. Muy bien. Muy bien. Ahora decía en nuestra vida real, la mamá específicamente, que eso no es un problema de psicólogos. Y aquí tenemos, pues afortunadamente un psiquiatra, hubiera venido un psicólogo. Pero sí quería preguntar, ¿qué especialistas intervienen? O sea, cuando uno detecta esto, ¿a quién acude? ¿Cómo se da el proceso? Bueno, los trastornos de la conducta alimentaria, como la mayoría de las enfermedades psiquiátricas, son enfermedades complejas. Eso implica, por lo tanto, que el tratamiento tiene que ser por un equipo interdisciplinario. Probablemente uno de los principales actores sea el psiquiatra, pero no es el único ni el más importante. También es muy relevante la labor que desarrollan, por ejemplo, los profesionales de nutrición. No solo nutricionistas, sino también los médicos especialistas en nutrición, los nutriólogos. Los psicólogos también juegan un papel importante, sobre todo los que tienen algún enfoque específico, con ciertas terapias psicológicas que han mostrado evidencia científica para el trastorno de la conducta alimentaria. Desafortunadamente, no todas las escuelas en psicología tienen, digamos, como fuerte atender a estos pacientes. Entonces, el equipo es multidisciplinario. Probablemente la batuta la tome un médico psiquiatra, claro que sí, y que tenga experiencia, pues, o expertiza en trastornos de la conducta alimentaria. Que son pocos, ¿no? Que son pocos. Generalmente, a los psiquiatras no les gustan mucho los trastornos de la conducta alimentaria. Son pacientes muy complejas también de tratar. Hay que tener mucha tolerancia a la frustración porque son enfermedades recurrentes y que por más que nosotros hacemos e intervenimos, muchas veces fracasa. Y la enfermedad en sí misma se caracteriza por tener recaídas. Es esperable que durante el proceso de recuperación, una paciente o un paciente puedan tener recaídas. Y eso no es muy atractivo en general para todos los médicos. ¿Un psiquiatra es sinónimo de medicación o no necesariamente? Afortunadamente, no. No. Afortunadamente, no. Los psiquiatras no solamente tenemos formación farmacológica, sino que también podemos tener un entrenamiento específico en psicoterapia. Entonces, ser psiquiatra no es igual a medicación. Y de hecho, en trastornos de la conducta alimentaria, los medicamentos son una herramienta muy restringida porque desafortunadamente no tenemos medicamentos específicos para este trastorno. En cambio, el manejo específico es conductual. El manejo es más relacionado con intervención en los hábitos porque en realidad son trastornos relacionados con la conducta. Por eso es el nombre de trastornos de la conducta alimentaria. Vamos a ir a la línea, pero antes quiero referirme a nuestra llamada anterior a propósito de la edad de su nieta, que tiene 10 años. Nancy está preocupada. ¿Cuál es la edad más recurrente en la que estos trastornos se presenten? Los trastornos de la conducta alimentaria no tienen una edad específica, ¿cierto? Eso es muy importante anotarlo porque a veces tenemos el mito de que es una enfermedad que exclusivamente se presenta en la adolescencia y no es verdad. El pico máximo de incidencias está relacionado con la adolescencia y la adultez temprana. Pero igual tenemos pacientes que pueden presentar cualquiera de los trastornos de la conducta alimentaria en la edad avanzada, incluso tercera edad, en la cual los pacientes pueden tener, por ejemplo, una anorexia en la edad tardía. ¿No es tan frecuente en edades tempranas? Claro, cada vez, desafortunadamente, digamos que el boom de la información y el acceso que tenemos a los medios de comunicación y a los estilos de vida estereotipados hace que edades más tempranas empiezan a aparecer. No es infrecuente que podamos tener una niña de 10 años que pueda tener un trastorno en la conducta alimentaria. Es posible que ocurra. Sin embargo, no es lo típico y necesitaríamos una evaluación formal que nos lo permita diagnosticar, pero no es, digamos, como escandaloso empezar a pensar que los pequeños puedan tener trastorno en la conducta alimentaria. ¿Cuáles son esas señales de alarma? Como que Nancy y las demás que puedan estar sospechando digan, sí, mejor consulto. Yo creo que esa es la pregunta clave y creo que es la que deberíamos dedicarnos en todo el programa a hablar porque la intervención temprana y lo demostró el caso anterior está basada en un diagnóstico oportuno y por lo tanto la recuperación completa. Definitivamente lo más importante es que los papás son quien mejor conoce a sus hijos, ¿sí? Entonces, cualquier cambio en la conducta que empiecen a observar en ellos es una alarma que debe merecer una consulta. ¿A qué nos referimos con estas alarmas? Por ejemplo, cuando los chicos empiezan a seleccionar los alimentos y empiezan a tener unos alimentos prohibidos y unos alimentos que sí van a comer. Uno. Dos. Cuando empiezan a tener... Rituales son, por ejemplo, cuando se sirve la comida en el plato, entonces empiezan a separar los alimentos y que los alimentos no se pueden mezclar. Ejemplo, arroz, ensalada y carne y estos tres alimentos no pueden estar en contacto en el plato y empiezan a separarlos en los bordes del plato. Ese es un ritual. Un segundo ritual típico es colocar la comida o destrozar la comida en pequeños trozos. Hay un problema en la percepción de la imagen, no solo la imagen corporal, sino también de los alimentos en los trastornos de la conducta alimentaria y esto hace entonces que los pacientes falsamente crean que partiendo en pequeños trozos la comida va a ser menos la ingesta, es decir, va a ser menos el volumen que van a ingerir. Entonces, destrozar o despedazar o desmenuzar, como lo llamamos coloquialmente, la alimentación es otro de los elementos típicos. Yo siempre les pongo un ejemplo a los pacientes cuando les explico esto y es como cuando uno se va a comer un pastel de hojaldre y empiezan a sacar cada una de las hojas del pastel de hojaldre, cada capita, cada capita. Esto es un signo de alarma. Otro elemento importante es cuando empiezan a utilizar en su discurso diario un lenguaje normalizado de la comida. Entonces, ahora nos referimos en todos sus lenguajes y en las conversaciones por teléfono, en el WhatsApp, en las redes sociales y empiezan a conversar solamente cuántas calorías tiene, este alimento cuántas calorías tiene, esto no me lo como porque tiene tantas calorías o si como estas calorías, voy a hacer esta otra actividad para reemplazar o para compensar esas calorías que me he comido. Es decir, que el centro de su atención, de toda su cotidianidad, empieza a ser la comida o cómo evitar comer o cómo gastarse lo que se ha comido. Ese es otro elemento que es bien importante. Por supuesto, los cambios en el peso corporal. Definitivamente, una de las alarmas tiene que ver con el peso. Sin embargo, no todos los trastornos de la conducta alimentaria tienen alteración en el peso. Probablemente, la anorexia es la más llamativa y en la que todos vemos una pérdida importante de peso, pero los demás trastornos no tienen pérdida de peso. Incluso la bulimia generalmente está asociada con un peso normal o incluso alto. ¿Pero el origen es por el peso o por lo menos por la percepción de peso que la persona ve en su reflejo? Como lo mencionaba ahorita, los trastornos se basan en tener una distorsión de la imagen corporal. Hay un problema cerebral en la percepción de los estímulos ambientales que no solamente está relacionado con el peso, sino también con la proporción y con los volúmenes de los otros elementos. Eso se ha demostrado ya científicamente y ya lo tenemos claro. Y eso hace que las pacientes, por ejemplo, anoréxicas o anoréxicos, también hay hombres anoréxicos, el hecho es que estas personas, estos pacientes se miran al espejo, física y visualmente están, con bajo peso, como lo mencionamos ahorita, con un desamasa corporal por debajo de 16, 17, 15, es decir, evidentemente delgados y ellos, por un error en la percepción de la imagen, se ven obesos, se ven mucho más... ¿Se ve un espejo ampliado? Como si se hubiera ampliado, como si se hubiera en televisión que supuestamente sube peso, ¿no? Entonces, esa distorsión se mantiene, se persiste. De hecho, en los pacientes con anorexia, somos capaces de corregir todos los otros síntomas, pero la distorsión de la imagen corporal no se corrige. La distorsión de la imagen corporal es un síntoma residual que generalmente persiste y lo que hacemos entonces es llevar a los pacientes a que tengan un peso funcional y que reconozcan su cuerpo como funcional, aún cuando probablemente en la edad adulta incluso van a persistir teniendo una distorsión de la imagen corporal y van a seguirse percibiendo como si fueran más o más obesos de lo que en realidad lo son. Pues esa percepción del peso se da muchas veces en los niños y de ahí surgen grandes citas pequeñitas como esta con la que nos vamos al corte. Grandes citas pequeñitas. Estaban haciendo fila en el banco, la señora de adelante estaba algo subida de peso y Camila preguntó... Señora, ¿usted es Elena? No, soy Marta. No, ¿usted es Elena, la ballena? No me imagino la cara de la mamá de Camila. A sus tres años, grandes citas pequeñitas. En la fila del banco le digo, señora, ¿a dónde le consigno? Ya volvemos, a paso a paso. Estás viendo... Paso a paso. Descubrí que lo mío es un atracón. Atracón. Atraco el cajón del mercado, del mercado todos los días. Doc, tengo una pregunta. Porque es que regularmente uno se da cuenta de que hay ese trastorno en los hijos cuando ya se ha pasado mucho tiempo, cuando ya es muy avanzado. ¿En cuánto tiempo puede desarrollarse un trastorno alimenticio? Esa es una pregunta muy difícil que generalmente los pacientes también hacen con mucha frecuencia y la respuesta es que no existe un tiempo determinado. La evolución de la enfermedad varía en cada uno de los pacientes y eso hace también que sea difícil la intervención. Porque depende del momento en el diagnóstico en el que lo podamos hacer. Pero estamos hablando, y esto es muy importante también anotarlo, es que uno no se acuesta sano y se levanta con una anorexia. ¿Cierto? Es decir, esto no es una enfermedad aguda. Esto es una enfermedad que avisa. Esto es una enfermedad que da signos de alarma temprano y por eso la importancia de que los papás, los cuidadores, los profes empiecen a darse cuenta a leer las señales que los chicos van dando porque no es una enfermedad aguda. ¿Cierto? Esto da tiempo. Estamos hablando de que generalmente cuando se hace el diagnóstico han pasado entre 6 a 18 meses en que han aparecido los síntomas más significativos. Es decir, que tenemos tiempo suficiente de darnos cuenta de que han habido cambios importantes en la conducta alimentaria de los chicos. Entonces, cualquier cambio amerita que consultemos. Doc, aquí en este programa que es todos los días nos convocan temas de familia, de cómo educar a los hijos, cómo hacer para que sean más felices, cómo nosotros como papás poder disfrutar de una paternidad y una maternidad sin angustias, sino respetando como los procesos normales. Y en ese sentido, hoy que hablamos de los trastornos de la alimentación, perdón que le quite trabajito y pacientes, pero la idea es educar a los papás para que esto no ocurra. ¿Cierto? Antes de tener que intervenir, ¿cómo intervenimos desde la casa para que nuestros hijos crezcan sin la posibilidad de enfrentarse a uno de estos trastornos? Hay conductas que repetitivamente de manera inconsciente, lo decía Mariana ahora, hacemos, decimos, ejecutamos sin darnos cuenta desde el mercado, desde mirar tablas nutricionales, qué sé yo, inconscientemente los niños como esponjas son para otras cosas, también lo son para eso, no son selectivos con el tema de absorber. ¿Qué tenemos que cambiar? De acuerdo, como es un problema de la conducta, entonces es modificable desde la conducta justamente. Entonces, esto hace, por ejemplo, que deben estar prohibidas en casa los alimentos prohibidos, valga la redundancia. Es decir, está claro que todos tenemos derecho a tener un gusto específico por un alimento. Yo no estoy obligado a comer carne molida que me parece terrible, pero como la carne en otra presentación. Entonces, si al chico no le gusta la remolacha, hay otras verduras que reemplazan la remolacha. Lo que está claro es que no pueden ser todas las verduras vetadas porque no le gustó una sola. Entonces, hay que tener un límite exacto entre cuándo es el respeto de la individualidad de qué es lo que el niño o la niña quiere comer porque es lo que le gusta y qué es lo que debe comer porque es lo que tiene que comer para el proceso de la alimentación. Lo segundo es que en la casa también generalmente estamos ahondados a jugar o a molestar o a coger como, digamos, como un tema de diversión los comentarios con relación a la imagen corporal. ¿Cómo eres de gordo? ¿Cómo eres la gordita de la casa? ¿Cómo estás de bolita? ¿Cómo estás de gordito? ¿Cómo estás de rellenito? Incluso uno mismo sale y le pregunta al esposo ¿me veo muy gorda con esta camisa? Y que eso lo lleva a que entonces finalmente se centra toda, digamos, como todo el foco de la atención solamente en la corporalidad, que es solamente una de las tantas dimensiones que tenemos, pero no es la más importante. Lo otro que está relacionado es con ciertas conductas sociales que están favoreciendo los tratamientos de la conducta alimentaria y con eso los psiquiatras tenemos en general pues algunas restricciones o algunas, digamos, como consideraciones con ciertos ejercicios, deportes, prácticas culturales como ballet, como patinar, como y demás, donde se exige un prototipo corporal. ¿Cierto? Y con eso hay que ser cuidadoso porque si bien hay que tener un cuerpo saludable para ser gimnasta, hay que tener un cuerpo saludable para ser ballet, hay que tener un cuerpo saludable para ser modelo, yo, por ejemplo, no necesariamente el prototipo tiene que ser de una extrema delgadez. Entonces, también hay que estimular a que un cuerpo funcional, es decir, el cuerpo que tengo, un cuerpo sano, pero el que tengo, me permite a mí funcionar en mi cotidianidad, me permite ir a trabajar, ir a la universidad, ir al colegio, ir al ballet, ir a hacer deporte con el cuerpo que tengo siempre y cuando se encuentre en una condición saludable. Es decir, es desmitificar la figura de un cuerpo perfecto y empezar a apropiarse del cuerpo que tengo, siempre y cuando esté saludable, por supuesto, y hacerlo funcional para vivir la cotidianidad. Indiscutiblemente es un trastorno que se puede superar con éxito. Es uno de los que no. Es una pregunta tan difícil como la otra. Es una pregunta muy difícil porque, como decía ahorita, hay unos síntomas residuales, pero afortunadamente es lo más importante, es intervenible conductualmente y podemos tener pacientes que tienen pesos funcionales, que tienen cuerpos funcionales y que tienen la capacidad de disfrutar la cotidianidad de la vida comiendo, por ejemplo, como ahorita lo decía Isabela, que no podía disfrutar por ejemplo una cosa tan cotidiana como comer, ¿cierto? Restringirse de una habilidad social que es salir a cenar o salir a comer con los amigos. Entonces, lo que tratamos es que se viva la cotidianidad, que sea un cuerpo normal y viviendo lo que hacemos todas las personas todos los días, trabajar, comer, estudiar, divertirse. ¿Ocurrió finalmente y para despedir? ¿No lo pudimos evitar? ¿Cuál es nuestro papel como padre, como familia? Bueno, uno es identificar los cambios de forma temprana. Si hay un cambio en la conducta alimentaria del chico, vamos a consultar. Dos, acompañar. Eso es una cosa supremamente importante y ya lo demostramos con el caso de la vida real que se presentó inicialmente y es cuán fundamental, esto es un problema que no es de un paciente, esto es un problema de la familia y los trastornos de la conducta alimentaria hay que abordarlos como familia porque si el paciente no es el que tiene el trastorno, generalmente las familias tienen conductas que refuerzan el trastorno que tiene él o la paciente y eso hace que la familia tenga que acompañar y tercero, tiene que involucrarse en el tratamiento, definitivamente si la familia no hace parte de, si no es la familia completa la que reestructura sus reglas alimenticias o los tiempos de alimentación o los momentos de alimentación, el paciente no sale solo, entonces digamos que esto es un problema de familia, es un diagnóstico de familia y la solución es en familia. Doc, muchísimas gracias, clarísimo el tema, puntual, creo que no quedan dudas al respecto, tenemos una función importantísima como padres, la que nos toca desde el ejemplo, como todos los temas de paso a paso, este no es la excepción y si el ejemplo no fue suficiente, pues nuestro deber es estar atento a los síntomas a tiempo para poder lograr una solución, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Yo me veo muy bien, ¿usted cómo me ve? ¿Cuál es su percepción? La televisión es la que aumenta el peso, no hay lío. Una fística paleo que encontró la disculpa para tragarse eso entero durante todo el programa. A ustedes los esperamos mañana, gracias por acompañarnos y mañana estaremos hablando de una cosa que estábamos como esperando y es la tercera parte o etapa de la estrategia Me Rehuso al Abuso que es contra el abuso sexual infantil. Chao, chao. Chao, chao. Chao.